El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el empresario Carlos Slim Elú le compartió su deseo de retirarse de los negocios en este sexenio apoyando al país. En las pláticas que hemos tenido con el ingeniero Carlos Slim está no sólo su interés en invertir y en ayudar para que haya crecimiento de la economía, eso me lo ha manifestado, incluso quedamos en vernos próximamente para trabajar sobre un plan de inversiones de su empresa y también de inversionistas nacionales. Él quiere terminar su vida empresarial ayudando al crecimiento económico y al bienestar durante este sexenio. A lo mejor estoy cometiendo una indiscreción, pero vale la pena expresarlo. Ahora que lo preguntas, contamos con esa voluntad de parte del ingeniero Carlos Slim de ayudar en lo económico y también ayudar en lo social. Esto es importante y creo que esta actitud va a ir prevaleciendo, va a ir siendo la nota principal por el comportamiento de muchos empresarios nacionales, inclusive extranjeros. En conferencia de prensa matutina este 26 de marzo, el titular del Ejecutivo invitó a los inversionistas a participar en el sueño de que México sea una potencia económica. Hay expresiones de confianza y también están percibiendo de que hay condiciones para la inversión, de que hay estado de derecho, de que no va a haber corrupción, de que va a haber piso parejo y que vamos a poder tener en México crecimiento. Esta idea que queremos convertir en realidad, este sueño que queremos convertir en realidad de que México sea una potencia económica con dimensión social. Retomó el tema de los contratos de gasoductos y llamó a las empresas constructoras para renegociar los términos. Bueno, hay que revisar todos estos mecanismos, porque ha habido mucha simulación. Vamos a revisar todos esos procedimientos, o sea, terminar con la simulación. Además, a los testigos sociales se les paga, cobran. Es una especie de soborno, lo digo con todo respeto y no quiero generalizar, pero ya es tiempo de hablar con claridad. Estamos haciendo un llamado a las empresas a que haya una renegociación y que sea voluntario de parte de ellos, porque de lo contrario significa la quiebra de la Comisión Federal de Electricidad. Están conscientes de que fue algo desmedido, sin límite. Desde luego, la culpa no sólo es de las empresas, sino y el gobierno, cómo permitir eso, cómo aprobar eso. Inclusive, les comentaba que en muchos casos estos contratos ni siquiera pasaron por los consejos de administración de la Comisión Federal de Electricidad. Respecto al robo de hidrocarburos, el mandatario dijo que va a la baja, y hoy se pondrá en marcha un plan para reforzar la vigilancia de ductos de petróleos mexicanos. Hemos logrado reducir mucho el robo de combustible y no sólo se roban mucho menos. Hoy el reporte es que se robaron seis mil barriles ayer de los ductos, pero se robaban ochenta mil. Hoy, precisamente, se inicia un programa de reforzamiento en Hidalgo, por parte de la Secretaría de Marina y del Ejército. Sobre la petición hecha al gobierno de España de ofrecer disculpas a los pueblos originarios de México que fueron invadidos por Hernán Cortés hace 500 años, detalló que sólo fue un planteamiento de nuestra historia en busca de la reconciliación nacional. Contestó el gobierno de España sobre una carta que enviamos, que dicho sea de paso, no dimos a conocer, como ellos sostienen. Pero nosotros, ¿la conocen ustedes la carta? Nadie, o sea, les falló en ese sentido, con todo respeto. Sí envié las cartas, porque lo dije, tanto al rey Felipe VI de España como al papa Francisco, pero ellos dicen que fue una falta de respeto el dar a conocer la carta. Nada más aclaro eso, es un asunto a lo mejor de forma. Rechazan lo que les estamos planteando en la carta que no hemos publicado y que no la hemos publicado por respeto. ¿Pero qué es lo bueno de esto que nos hace recordar? Es avivar nuestra memoria histórica. ¿Es necesario pedir perdón y comenzar una etapa nueva de reconciliación, de hermandad? Pues todo eso es algo que debe de analizarse, no en el afán de la confrontación, del encono, sino buscando que todo esto que se mantiene como corrientes subterráneas, porque existe, pues salga a la superficie, se ventile, que todos podamos pedir perdón y reconciliarnos. Esta tarde, el presidente estará en San Luis Río Colorado, Mexicali, y mañana estará en Tijuana, y desde ahí llevará a cabo su reunión de seguridad. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.